La empresa colombiana de petróleos Ecopetrol lleva a cabo un proyecto que busca dar atención a los denominados impactos ambientales no resueltos, los cuales son espacios que en algún momento de las operaciones de la industria petrolera han resultado afectadas áreas con hidrocarburos. Son los impactos ambientales no resueltos, son espacios físicos que se han definido en Ecopetrol que tienen presencia de hidrocarburo en concentraciones superiores a los valores de referencia. Estos están asociados a procesos de la cadena de producción de Ecopetrol, exploración, refinación y transporte y están ubicados en zonas que han sido de difícil atención a través del tiempo. Estos procesos obedecen antiguas prácticas operacionales de la industria petrolera, inclusive antes que los campos revertieran a Ecopetrol. Para dar resultados y recuperar los suelos afectados, se trabaja con una técnica llamada fitorremediación estimulada, que consiste en la estimulación de plantas y microorganismos nativos de la zona. En compromiso ambiental de la Vicepresidencia de Regional Central, ha definido para su atención un proyecto denominado proyecto IANR del Magdalena Medio. Este proyecto busca atender los impactos ambientales de manera eficiente y para esto se desarrolla en tres etapas. En la primera etapa se realiza un diagnóstico con geofísica avanzada, en la cual se utiliza tecnología de punta, desde el aire con drones, equipados con cámaras termográficas y sensores remotos. Y en tierra, con la ayuda de georradares y perfilómetros. Esta tecnología nos permite detectar y cuantificar el porcentaje del hidrocarburo presente en el suelo, hasta 9 metros de profundidad, su ubicación y el estado en que se encuentra. En la actualidad se rehabilitan terrenos en áreas de los campos de producción Llanito, La Cira Infantas y Cazave. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!